Hola, buenos días. Soy Aser de Spice and Art y un día más me acerco a este encuentro miércoles, acuérdate, 15 de noviembre de 2023, en el que nos encontramos, tú desde tu casa, desde tu país, yo hoy aquí en este espacio que sabes que para mí es bastante sagrado porque tenemos aquí, ¿te acuerdas? A nuestra Venus, protagonista de este año y medio, donde la Saya, por supuesto no es el momento estelar, pero sí que vamos a sentir la presencia, la frecuencia, la energía, el apoyo, la belleza, la fuerza, la transformación, el valor, como Venus a través de su proceso del Nomo Sur en Libra va a ir haciendo un camino de transformación en ti. Todo eso va a estar ahí. Así que, bueno, arrancamos. Hoy es miércoles, 15 de noviembre y me acerco con este legado que siempre te traigo de astrología, de astro-genealogía y de mirada sistémica en el que juntas, juntos, compartimos un camino, un camino, una biografía, la mía, la tuya, sobre todo la mía porque te lo charro todo, te lo cuento todo. ¿Qué tenemos hoy en la música del cielo? Tú sabes que tengo mi canal de Instagram donde te nombro cada día, casi cada día, la playlist de Aceres Paisanar Te Nombro Cosas. ¿Qué nos está sonando hoy con fuerza en el cielo? Hay una parte que, como ya te digo siempre, es la parte de la luna que ya ha entrado en Sagitario, te digo siempre, este año, que estamos en un desfase. Acabamos de celebrar la luna para los astrólogos tradicionales, para la gente que tiene el calendario solar como fijo, es la luna de Escorpio, pero para aquellos que usamos el calendario lunar y la astrología cabalística y otras hierbas, como te digo siempre, pues para nosotros es la luna en Sagitario. En Sagitario se nota, hemos iniciado un proceso donde ya notamos que hay un cambio, la luna es el planeta más cerquita, es la luminaria más cerquita, es nuestro satélite y desde ella recibimos toda la emanación. Además, en astrogenología y en terapia sistémica sería nuestra madre, desde la cual hemos mamado, absorbido toda la memoria de nuestro clan y de nuestro colectivo. Por lo tanto, tiene mucha influencia en nuestras vidas. En este momento ya ha iniciado, ayer inició, bueno, perdón, el lunes noche inició, inauguró la energía, el mood sagitariano. El lunes, martes que viene, la semana que viene, como hoy más o menos, ya estaremos, el sol ya estará en uno de Sagitario y Marte también habrá entrado en Sagitario. Ahora mismo está Mercurio adelantado, como siempre hace, porque es el planeta más rápido y entonces va, bueno, junto a la luna, pero es el que más cerquita y más rápido va el sol. Hay cuatro veces al año que no lo vemos, que es como decimos, está en retrogradación, porque su viaje tan rápido alrededor del sol se esconde detrás del sol. Entonces ahora mismo está ahí, va a hacer su retrogradación, ya te aviso, ahora en Sagitario, con lo cual entrará, saldrá, saldrá, entrará en Capricornio y volverá a Sagitario. Vamos a tener un proceso donde reviviremos, rememoraremos, rebuscaremos, como hace Mercurio con su lupa, sobre todo cuando está en Virgo, rebuscaremos en esa parte nuestra, Sagitario, en esa expansión de fe, de confianza, de creencias, esa necesidad interna de evolución, de crecer, de expandirnos, como el universo que somos. Entonces evidentemente hay una parte de nosotros que pide, es nuestro Júpiter, ahora hablaremos de él. Entonces de momento Júpiter sigue retrogradando, pero Mercurio allí toca todo lo Sagitariano, después entra el sol, vuelve a tocarlo, después entra Marte, vuelve a activarlo, ya desde un lugar más social, ¿vale? Entonces eso sucederá a partir de la semana que viene, tendremos el mood completamente Sagitariano. Esta semana estamos cerrando Scorpio, aunque la luna ya haya activado la casilla de salida del mood junto con Mercurio, del mood Sagitariano. Entonces hay un cambio, hay un cambio energético que a poco que tú estés conectada lo estarás sintiendo ya. Hay algo de nosotros que ha bajado el nivel de intensidad Scorpiana. Lo sentimos en ese punto de reconocer, si estamos conectados, que esa carga, esa emoción densa, esas situaciones que se han estado todo el rato como en la cabeza. ¿Os acordáis de aquel juego de las bolitas que estaban pim, pom, pim, pom, pim, pom, pivotando constantemente en la cabeza? Pues eso es parte de aquella energía Scorpiana que quizá todavía no habíamos conseguido liberar. Ahora sentimos que hay una parte de ese pivote que ya se está, adiós, como el efervescente, se va. Nos sentimos un poquito más aliviadas. Esto va a ir a más. Vamos a ir aliviando, aliviando, alivianando la zona Scorpio. ¿Qué va a ocurrir y de qué va a depender? En tu casa, solo lo sabes tú. Tú sabes que yo te voy a hablar siempre de procesos que tú tienes que revisar tú e interpretar de una manera personalizada tú sola. Los que estamos aquí, los que hacemos cursos, los que acompañamos, acompañamos, pero no decimos lo que te tiene que ocurrir. Y si es así, huye, porque es poner tu poder en manos de un único destino. Y ese, el destino es tuyo, ¿no? De la persona que te lo dicta, ¿vale? Entonces, fíjate bien en esto. Se trata de aprender a empoderarnos. Si yo no sé muy bien de astrología, hago un curso o simplemente día a día me preocupo, como yo hago, de mirar mi carta natal, de mirar los procesos que hoy, el tránsito de hoy está tocando en mi carta natal, puesto que es mi carta, es mi mapa. Para que yo pueda hacer mi viaje, tengo que mirar mi mapa. Entonces, con mi mapa y el mapa de hoy, hacemos un ajuste. Eso lo puedes encontrar en un montón. Yo uso AstroSic, uso Grupo Venus, uso un montón de gente que es una aplicación que te lo hace inmediatamente. Un montón de gente, un montón de aplicaciones. Inmediatamente te muestra un mapa. El mapa mezclado, unido, dentro, estará seguro dentro tu mapa natal y afuera el mapa actual. Y tú vas a ver líneas rojas, líneas verdes o azules, dependiendo del programa, que te dictan. Mira, esto de ahí fuera está activando esto de aquí dentro, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo, ahora estamos cerrando Scorpio. Estamos saliendo de una zona densa, intensa, oscura. Para que yo pueda llegar a Sagitario, que te lo digo siempre, y entender mi Sagitario, mi Scorpio, que es antes, necesito haber tomado conciencia, haber resuelto, haber elaborado, haber cerrado, haber transitado. A veces haber perdido, porque estamos en Scorpio, acuérdate, hay pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de que se suelta, se transmuta, se deja caer, se muere, ¿vale? Quédate con ese proceso. Muerte, muerte no como final, sino como transmutación, como transformación. Algo en mí muere, necesariamente, necesariamente. Entonces, si mi proceso de este, estamos en 23, ¿eh? 23 de Scorpio. Si mi proceso de estos 23 grados, he tomado conciencia de qué ha muerto, qué ha caído, qué he perdido, qué he soltado. Este año más fácil, porque tuvimos dos años de limpia, de desintoxicación, de capaje, arrastre, ¿eh? Como la acera arrancando memorias, capas, células muertas, que Plutón y el Nuevo Sur se han encargado de que tú y yo las viéramos, las sintiéramos, a veces con intensidad a nivel Dios, y las dejáramos morir. Si ese ha sido el caso, tu zona Scorpio de este año habrá sido más liviana. Claro, si tienes ahí tu Sol, tu Nodo Norte, tu Ascendente, Venus, pues en general, tu tendencia de fábrica, de mapa natal, va a ser siempre a vivir con intensidad, perdón, que entran con intensidad o con, a veces, un arraigo, una dependencia al drama de fábrica. Si es así, yo te invito a que lo mires desde la parte terapéutica. ¿Qué recibo de mi clan? ¿Qué hay en mi historia de mi clan familiar que ha sido sepultado, escondido, encapsulado? En esta zona Scorpio para que el clan sobreviva. Fue útil, fue óptimo, una adaptación óptima y el clan pudo sobrevivir. Entonces, a mí me llega esa intensidad encapsulada, no para que yo la repita, no para que yo me quede ahí, sino para que desde ahí, desde ahí, desde aquí, punto de partida. Mónica Naranjo Rocío Jurado, punto de partida, haga mi nuevo viaje. Si lo he podido hacer, si yo he podido descubrir que esa intensidad, si es Venus, pues de todo lo que se vivió de valor, de autovalor, de sexo, de relaciones, todo aquello que se tuvo, tuvo que encapsular, hoy yo lo puedo vivir desde otro ángulo, puesto que soy el descendiente último, heredero universal, Scorpio, heredero universal, repito, Scorpio, heredero universal de todo aquello que mi clan me ha legado. Mejor, regular, menos mejor, yo no uso otro verbo, todo, es mío, está en mí, la capacidad, el talento, Venus, Júpiter, aliados, benefactores, llámalo como quieras, antiguamente eran los benefactores máximos, los malefactores máximos, bla, 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 llámalo desde un lenguaje siglo XXI, donde tú tienes dentro de ti un programa que ya está conseguido el máximo para ti, lo has recibido de fábrica, hemos podido, ahí me persiguen, hemos conseguido, solo por nacer, heredar una serie de puntos que ya están súper bien, hemos heredado, hay gente que ha heredado dinero, hay gente que ha heredado casas, tierras, en el pueblo donde yo estoy la gente es, vamos, han ido quedando herederos uno, uno de toda la familia y tienen 20 casas, no sé cuántos kilómetros de tierras, claro, eso también lo hemos recibido algunos, yo no, yo no he recibido casas, tierras ni dineros, he recibido todo aquello que mi clan ya había conseguido elaborar para mí y yo por nacer ya lo tengo, tengo ahí un gran aliado, que es mi Júpiter, un gran aliado, que es mi Venus, aliada, un gran aliado, que es mi Mercurio y todos los planetas en una resonancia alta ya son mis grandes aliados, incluso mi Saturno, mi Plutón, mi Marte, claro, claro, desde un lugar elevado, si no, lo que recibí así se ha quedado, si yo recibo un Marte que estaba reprimido, excluido, mal, mala lengua, que, eh, de la narrativa que me ha llegado de los hombres, de la agresividad, del abuso, de todo lo que tiene que ver con el heteropatriarcado, si todo eso me ha llegado desde un lugar absolutamente negativo, pues así es como lo recibo, así, eso no quiere decir que yo me tenga que quedar ahí, en esa percepción o en esa narrativa, simplemente fue así, aquí detrás en el clan, fue así. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Porque tu responsabilidad, como la mía, no es quedarnos en el punto de partida, ya, ostras, el viaje del héroe empieza cuando tú coges el barco y empiezas, a ver si es que no has empezado aún el viaje, a ver si es que todavía te has quedado atascada con el ancla porque tienes un peso del clan del transgeneracional que no te has dado cuenta que te tiene totalmente bloqueado y atascada. Si es así, estos 29 grados de escorpio lo has podido experimentar, sí o sí, sí o sí. Entonces, vamos sabiendo qué tema, eh, todas lo sabemos, todas lo sabemos. En canarias dicen la frase, esto va por vosotros, canarios, bueno, conejeros, majoreros, canariones, ya tú sabes, ya tú sabes, ¿qué quiere decir esto? Que igual también es cubano o es latinoamericano, ya tú sabes, claro que tú sabes, claro que tienes experiencia de un bloqueo, claro que sabes que se han repetido unos patrones, unos programas en tu vida, claro que lo sabes, de hecho, te duele, te duele aquí, me duele allá, me duelen las relaciones, me duele el sexo, me duele el cuerpo, tengo una biología que constantemente hay síntomas y algunos se han convertido en crónicos, hay un dolor en cuanto a la profesión porque no hay manera de estabilizarme o no hay manera de crecer, de expandirme, de arraigarme en un lugar, casa 10, de éxito profesional, hay situaciones que son tu tema. Si tú lo sabes, no tengas miedo de mirarlos a la cara, como hemos hablado en Luna Nueva, Irene Paje de Bastos y yo, abrimos la puerta del sótano, ya sea que aterra, claro que da miedo, claro, y a veces nos sentimos, nunca nos vamos a sentir preparados, siempre vamos a sentir que no estamos preparados para enfrentarnos a programas, a patrones, a heridas, a miedos, a terrores, a situaciones oscuras que nos da... Cuando les abres la puerta, tú creías que había un dragón, modo los Targaryen, y resulta que lo que hay es una lagartija, pero como tú lo ves en sombra, ¿verdad? Como en la cueva, el mito de la cueva de Platón, tú ves sombra, pues para ti es gigante. Una sombra puede ser, mira, no sé cuántos kilómetros puede tener la sombra, pero en realidad luego a lo mejor lo que hace la sombra es así de pequeño. ¿No has visto esas fotos que a veces aparecen ahí, o un vídeo donde tú ves una imagen, y luego el hombre se acerca y la imagen era, esto estaba aquí de pequeño, aquello grande, era un juego de perspectivas que te engañan. Entonces, esto es lo mismo, hay mucho engaño, hay mucha perspectiva engañosa en mi percepción de la sombra, y también hay un engaño, una perspectiva engañosa en la narrativa que me ha llegado a mí, de mi clan, porque lo que me ha llegado, imagínate, después de dos o tres generaciones, pues son cuentos que han llegado de oídas de cómo era mi abuelo, o mi abuela, o mi bisabuelo, de lo que ocurrió, de lo que les dijeron, de lo que las cotillas del pueblo, o la persona malintencionada quiso sembrar en contra de esa persona. Entonces, es una narrativa, es una perspectiva, no es la verdad, ¿sí? Fíjate, cogemos ese hilo para que lleguemos a la verdad. Ya estamos en Sagitario, ya te he llevado de la manita, no te has dado cuenta, y te he puesto en tu mood Sagitario. Para que tú llegues a la verdad tuya, de tu vida, de tu potencialidad, de tu plenitud, de todo lo que eres tú, es necesario, primero, atravesar Scorpio. Quédate siempre con este, que yo te lo voy nombrando y te lo repetiré siempre. Es un proceso secuencial energético, siempre es igual. Fuego, tierra, aire, agua. Del aire bajamos al agua. ¿Por qué? Para que no nos quedemos en la mentira de la mente. Porque la mente es muy engañosa, es muy potente, es muy potente. Vivimos en un universo mental, sí, pero no solo. Entonces, no te quedes solo en el aire de la carta, no te quedes en el espacio donde has recibido una información mental y tu Mercurio, que está a saber cómo está, tendrías que mirar e interpretar con alguien, conmigo, con quien quieras, cómo has recibido ese Mercurio y cómo tú lo has podido levantar un poquito o nada. Entonces, si ese Mercurio está muy plof, lo que te llega de interpretación, de discernimiento, de discriminación, de ordenar, separar, conocer, porque son tus sentidos que llegan a través de Mercurio también, una información mente y la mente ordena tu cuerpo. Por lo tanto, imagínate lo importante que es la zona aire. Cuando ya hemos cogido toda esa información, eso es muy Géminis, tú eres tú, yo soy yo, separamos, dividimos, encasillamos, reconocemos, nos conocemos mejor. El segundo aire de la carta es Libra, donde yo conozco a un otro que me ayuda a mejor comprenderme, conocerme y descubrir cosas que hay en mí que yo no veía tan bien en Géminis. En Libra las veo mejor, comprendo mejor, me meto directamente en vida social, comprendo que soy un ser social, comprendo que hay una mente social, no solo de mi familia o de mi niño, sino que hay una mente social que me enriquece de ideas, de belleza, de valor, puesto que su regente es Venus. Pero imagínate, después de este mes de Libra, hemos entrado directamente en Escorpio. Pero, ¿qué hay? Agua. Mi mente genera una emoción. Siempre, quédate con esto, lo que tú sientes, primero ha sido aquí. El pensamiento, la emoción sigue a tu pensamiento. Entonces, si mi carta, yo, mi tránsito Libra, mi tránsito Géminis, mi tránsito Aire, con todo lo que yo llevo en mi propio mapa, no lo hago inconsciente, no me doy cuenta de que he podido, erróneo, o como una narrativa vieja, totalmente desactualizada, fuera de contexto, que no tiene nada que ver ya conmigo, que es algo súper antiguo, que ni siquiera he revisado, cuando llego a la emoción, todo aquello viejo, que ya estaba podridito, que ya incluso a veces que hemos recibido podridito de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro colectivo, todas esas creencias basurilla, que están también en tu mente, crean y generan una emoción. Entonces, necesitamos ver esta emoción en donde está basada, está apoyada, basada y ha sido creada por algo de tu Libra. Por supuesto, transitar esas emociones, discriminarlas, como hacemos en Escorpio, polarizar, fíjate que yo siempre te digo, mira, que no te polarices, aquí nos polarizamos, sí o sí, aquí nos polarizamos y necesitamos esa polaridad. Yo necesito discriminar bien y decidir, oye, esto ya no, esto ya no, este pensamiento que ha generado esta emoción, este creer que todos los hombres son malos o que todas las mujeres son pi, o que todos los políticos son pi, o que el dinero de por sí es sucio, o que todo eso, eh, 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 ¿quién dice eso? ¿De dónde sale eso? Está en mí, pero no inicia en mí. Es un pensamiento basura del colectivo, porque esos pensamientos te atacan, ¿eh? Están en ti, está en tu mente individual el pensamiento colectivo, urano. Pero también hay un urano positivo que te descarga una información nueva que te lleva a la evolución. Pues no nos quedemos en el pensamiento basura. El pensamiento basura, mientras vivamos en este planeta Tierra, está circundando el planeta. Claro, claro, tú eres energía y eres un ser abierto, lo sepas o no. Y todo te llega como una esponjita, algunos somos más esponja y otros menos. Pero nos llega como una esponja, absorbemos información colectiva. Entonces, qué bien que podamos hacer esa revisión. Si yo saco esos pensamientos basura que no me llevan a aún sentir basura, yo llego mejor a mi verdad. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es, yo atravieso mi zona de escorpio, reconozco todo aquello que estaba dolido, escondido, catalput... Uy, no. Sí, escondido en el sótano, metido en armario, metido en baúl, lo que fuera. Que yo creía que eran lobos, que yo creía que eran dragones y mazmorras. Y resulta que luego sale un conejito y un... una salamandrita. Y entonces digo, guau, yo todo el tiempo creyendo que esto era terror. Y claro, lo que pasa es que hemos visto muchas películas de Halloween. Ah, a ver si va a ser esto. Entonces, no, 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 no. No, mira, mira, permítete, permítete reconocer. Permítete reconocer qué hay en este sótano. Bueno, permítete sentirlo. No te preocupes, no te va a matar, ¿eh? No te va a matar. No vamos a morir de sentir. ¿Hay un punto de muerte? Sí. Bienvenidos a la zona escorpio profunda. Y es un buen trabajo sentir que ha muerto algo. Es un buen trabajo. No tengas miedo a ese sentir, pero tú no te vas a morir. Lo que está muriendo de ti es un aspecto que ya es como las células de la piel. Están siempre renovándose. Hay una parte necesaria. Las serpientes cambian la piel. Las águilas, el pico. ¿Es una zona de tránsito dura? Sí. Para algunas personas más, para otras menos. Tú quieres saber si ha sido tan dura. ¿Por qué es tan difícil mi zona escorpio? Vete a Libra. Para comprender esta casilla, tienes que ir a la de antes. Si la de antes ha quedado algo que no ha podido ser todavía visto, contemplado, recuperado, sanado, elaborado, cerrado, eso no permite que la nueva secuencia, casilla de energía, esté viviéndose en toda su plenitud. Entonces, fíjate que nos quedan, estamos en grado 23, nos quedan 6 grados y entraremos en cero de Sagitario. Para que lleguemos a Sagitario con plenitud, con el fuego, con verdad, que llegues a tu verdad más profunda, que puedas expandirte con ese Júpiter, wow, que está en Tauro, expandiendo, expandiendo, junto con Urano, haciendo un trabajazo para que eso llegue con plenitud a tu vida. Recuerda que primero permite que lo que se tenga que morir se muera y, perdona, no huyas del vacío. Lo que muere se experimenta como un vacío y ahí es donde muchas veces nos la jugamos. Nos da miedo ese vacío, nos da miedo y volvemos a la adicción, volvemos a la persona adictiva, a la relación tóxica, las personas no son tóxicas, la relación y las dinámicas se convierten en tóxicas porque nos aterra quedarnos solas, nos aterra el vacío. Los místicos han hablado siempre de ese, cuando estás haciendo un trabajo espiritual serio, llegas a la montaña, como decía Juan de la Cruz, y en la montaña, nada, y en el monte, nada, y en el valle, nada, 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 nada. Experimentas un vacío que ahí se siente muy potente y es necesario atravesar, si no, no podemos llegar al Sagitario Fuego, que nos va a catapultar a un lugar expandidísimo de consciencia, fíjate, ¿te acuerdas de El Señor de los Anillos, Frodo, cuando es todo muy escorpio? Todo eso, todo, eso es escorpio puro, debía ser ese autor un escorpiano de pura cepa. Entonces, en ese punto, todo el proceso, cuando ya está al final roto, destruido, nada tiene sentido, ya no puedo más, todo lo que he vivido, es que ya no recuerdo, estoy tan metido dentro de esta sensación de final, de cierre, de muerte, que pareciera que ya nada me satisface. Eso es la purga escorpiana, eso es el proceso de liberación que hace un místico, es el proceso donde sentimos que algo muere, muere y muere, muere de algo que nos hacía daño y algo que antes nos era placentero. Las adicciones son así, si has sido adicta a algo, aunque sea tu trabajo, lo sabes, al principio, wow, qué placer, pero cuando ya llevas un año, dos años, eso ya no hace nada, cada vez necesitas más, necesitas más, necesitas más, y hay un momento donde nada, nada, que antes te parecía tan, eso es la purificación del alma. Y es necesario esta etapa escorpiana, es necesario purificar, purificar qué, purificar aquellos aspectos que no eran tan míos, no eran tan humanos, no eran tan naturales en mí, y que yo me identifiqué con ellos, pues bueno, porque los recibí de fábrica, porque creí que no podía hacer nada mejor, me junté con esta persona porque creía que era lo mejor a lo que podía aspirar, madre mía, cuántas amigas mías, he oído yo esa frase, cuando se han separado, es que cuando me junté con esta persona, es que al principio, es que yo creía que era lo mejor que yo podía, y dices, ya la frase de por sí rechina por todos los sitios, bueno, lo mejor que tú puedes aspirar, lo mejor que tú puedes aspirar es a que tú estés bien contigo misma, que no dependas del maromo o de la maroma de turno, eso es lo mejor que tú puedes aspirar, y entonces si tú estás bien contigo misma, lo demás, pues se superará, se avanzará, aprenderemos a amar y a tener paciencia y a descubrir cosas que a veces nos gustan y a veces no nos gustan, pero es que el otro es el otro y no tiene por qué ser una amargura en una relación de pareja, entonces ahí es donde vamos avanzando, entonces hoy simplemente, fíjate, seguimos, ya con esto cierro, seguimos el avance, cierre, escorpiano, fíjate bien, ese punto de vacío, de muerte, de soltar, de permitir, ese sentimiento de, es que no, como que no, ahora mismo parece que nada me da el placer taurino que yo sentía, permítelo, ese es un buen trabajo, permite ese sentir, permite esa percepción, permítela, ahí vamos a hacer un buen trabajo y llegaremos a Sagitario, que hablaremos más tranquilamente la semana que viene, a partir del domingo, iniciamos Mood Sagitario, llegaremos a nuestra Verda, es un lugar más puro, más purificado, habremos quemado, fuego escorpiano dentro de ese agua, habremos quemado impurezas, aspectos que se me habían pegado, mente, materia, creencias, que no eran verdad, entonces desde ahí, te deseo una feliz semana, chao.